Acrobacia, equilibrio y destreza física. Y lo realizan para nosotros los Winters. A ver... ¿Y estos gimnastas? ¿Qué pasó, Nico? ¿No te alcanzó para el gordito que imita bocinas de autos? Pobres, no les alcanza ni para unas calzas sin agujeros. ¡Guarda, gente, que se vienen abajo! ¡Guarda! 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 ¡Ah, acá no me pasó nada! ¡Nico, manda el corte! ¡Muchachos, si ya no salió, tiren la toalla! ¡Que además debe estar asquerosa! ¡Vamos, que sale! ¡Vamos, que sale! ¡Vamos, que sale! ¡Vamos, que sale! ¡Esa! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!